Gracias por ver el video que será que la canción anonima de los que va por el mundo y se porta al sur, en el corazón. C'è una musica en aquel treno que se mueve tan lontano, musica de terza clase en partenza por Milano, c'è una musica que bate, como batta e fota el cuore, de quien parte contadino ed arriverá a terror. C'è una musica en aquel treno que se mueve tan lontano, musica de terza clase en partenza, y a una musica 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 en aquel treno que se mueve tan lontano, que se mueve tan lontano, Grande sonido que será Que la música del gretto De chi va por el mundo E si imposta el suonio a letto E será Que el racconto E será que la canción De chi va dando I menti E con i santi Concesiones Que ha a che fare Con i perdentes Della civiltà globale Vincitori Della gara A chi è più meridionale La gara Della gara Della gara Della gara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!